En este video voy a instalar Visual Studio Code en Manjaro Linux. Visual Studio Code o VS Code es un editor de texto plano creado por Microsoft y es uno de los más utilizados al que se le pueden instalar muchos complementos o plugins para soportar varios lenguajes de programación. En su página oficial está disponible para Windows, Linux y Mac. En Linux están las versiones para Debian, Ubuntu, Red Hat, Fedora y SUSE y también está la versión tar.gz por si queremos compilarlo manualmente. Yo estoy en Manjaro Linux, así que lo primero es buscar en los repositorios oficiales dando el comando pacman-ssbscode, la primera SS en mayúscula. Y aquí encuentro la versión Code en los repositorios de Community. Ahora, si lo busco en AUR dando el comando pamac-search-a-bscode Aparecen muchos paquetes, la mayoría son los plugins o los complementos para VS Code. Y aquí en la mitad hay un paquete Visual Studio Code Bin en los repositorios de AUR. Y por supuesto, también está la versión Code que ya vimos con el comando anterior. También puedo hacer la búsqueda con otro helper, el helper de AUR-J, que es el helper más popular, dando el comando J-SS. De nuevo, la primera S es en mayúscula. Es lo mismo, pero aquí aparecen las dos versiones de Visual Studio Code al final del listado. Puedo tener instalada cualquiera de estas dos versiones, pero no las dos versiones al tiempo. Empecemos instalando la versión de la comunidad. La instalo con el comando sudo pacman-scode Esta S es en mayúscula. Por supuesto, antes había dado un sudo pacman-syu para actualizar el sistema. Entonces, la instalación en total son cuatro paquetes con un tamaño de descarga de 64.49 megas que van a ocupar 254 megas de espacio en disco. Y aquí está Code OSS en su versión 1.56.2 Que también se puede lanzar o buscar en el menú de KDE y aparece como Code OSS Ahora, si quiero la versión de AUR que la veía con el comando J-SS Esta versión la instalo con el comando J-S y este nombre largo Visual Studio Codebin Y como solo se puede tener una versión instalada a la vez, aquí me está diciendo que se va a desinstalar la versión Code OSS. Esta nueva versión de AUR tiene un tamaño de 265 megas ocupando 180 megas de espacio en disco. Es posible que a esta cuenta de 180 megas se le reste la desinstalación de la versión Code OSS. Y aquí tengo la versión Visual Studio Code 1.571 Y aquí tengo la versión Visual Studio Code 1.571 que tienen en la otra versión. Ayalá , Gracias por ver el video.